Hoy te traigo una preciosa idea para regalar, para vender o para ti misma Vamos a decorar una bandeja de madera Bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela Vamos a empezar aplicando una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la bandeja La madera es una superficie muy porosa, la cual absorbe mucha pintura Con esta capa de gesso tapamos los poros y preparamos la superficie Para poder aplicar cualquier tipo de pintura, acrílica o pintura a la tiza Si que es verdad que si vamos a utilizar pintura a la tiza no necesitamos capa de imprimación Podemos aplicarla directamente Pero a mi me gusta tapar los poros y con esta capa blanca también Las imperfecciones de la madera que a veces cambia de color Y ese color oscuro que como podéis ver en esta bandeja ocurre Luego transparenta y nos queda muy mal con las servilletas, con el decoupage O con la pintura que vayamos a poner Así que aunque utilice pintura a la tiza yo siempre pongo una capa de gesso o imprimación Una vez seca la capa de gesso voy a pintar El borde de la bandeja con pintura a la tiza color menta Y el fondo de la bandeja con pintura blanca ¿Por qué os digo esto? Porque como soy muy despistada la cámara se quedó sin batería Y esa parte del vídeo no la he grabado Si la hice pero no se grabó Pero bueno, cosas que pasan Así que ya sabéis el fondo de la bandeja Podéis hacerlo en acrílico o en pintura a la tiza de color blanco Y el borde en el color que más os guste Para hacer el decoupage vamos a utilizar esta servilleta tan bonita de fondo blanco Voy a recortarla porque solo voy a necesitar 3 de las 4 caras de la servilleta Quitamos las 2 capas blancas de detrás y nos quedamos solo con la capa decorada Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las servilletas Voy a eliminar toda la zona blanca que no me sirve Y voy a ir delimitando lo que es el contorno de la flor Ya veis que voy marcando por donde quiero recortar y rompiendo la servilleta Para que quede un corte como puedo explicarlo Que no sea uniforme Con esa pelusilla que le queda alrededor Se integra mucho más fácilmente en el trabajo No quedan resaltes Voy a eliminar lo máximo posible de servilletas blancas de alrededor Como podéis ver ya tengo mi bandeja pintada Y ahora lo que voy a hacer es el decupar He colocado las flores en el fondo de la bandeja Y las voy a ir pegando con pegamento para decupar Necesitamos un pincel ancho y plano Aplicamos las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera Y de esta forma vamos a ir pegando la servilleta En el caso de ser elementos laterales Intentamos sujetarlos para que no se muevan Y deslizamos el pincel hacia abajo Para digamos colocarlo Y ahora ya vamos aplicando las pinceladas En el sentido del dibujo En este caso hacia abajo Recordad el pincel siempre cargado de pegamento No paséis el pincel seco porque podéis romper la servilleta Y de esta forma vamos a ir decorando todo el fondo El otro día me preguntaba a una suscriptora Que por qué le salían tantas arrugas El secreto es no apretar el pincel Deslizar el pincel suave Siempre cargado de pegamento Y intentar colocar bien el papel Si hace aire lo sujetáis con la mano Y la primera pincelada que sea larga Y que digamos sujete todo el papel Lo vais terminando de colocar Con las demás pinceladas Pero no apretéis el pincel Y lo importante también Un pincel, un buen pincel para decupar Si tiene, es ancho como en este caso Es ancho y plano Eso es perfecto Con un pincel redondo Ocupáis muy poca superficie Y no plancháis la servilleta En este caso, como veis Además de aplicar el pegamento Vamos planchando la servilleta Y de esta forma No salen tantas arrugas Que yo sé que soy muy pesada Y repito mucho las cosas Pero es que Cosas que digo en el vídeo Luego me las volvéis a preguntar En comentarios Entonces me gusta Explicarlo bien Para que lo entendáis Una vez seco el decupás Vamos a crear un poquito De, digamos, de movimiento Con este sello De escritura caligráfica Lo voy a ir colocando Por las zonas blancas Pero cambiando de dirección No siempre en la misma posición Para crear un poquito De movimiento en el fondo Que no sea todo igual Y todo en la misma dirección Estoy utilizando una tinta Que no reacciona con el agua Las tintas tipo Versafine Os dejaré el enlace A este y a todos los productos Que utilizo Como siempre En la cajita de información del vídeo Donde pone mostrar más Esta tinta es color sepia Y de esta forma Voy a ir marcando En el fondo blanco Si tenéis otro sello Que no sea de Este con escritura caligráfica Que sea una mariposa Que sean flores Lo que tengáis Lo utilizáis Pero eso sí Es importante que la tinta No sea que reacciona con el agua También podéis hacer esto mismo Con pintura acrílica De color marrón Si no os importa Manchar el sello Yo en este caso No quiero estropearlo Así que utilizo esta tinta Que se limpia fácilmente Para el siguiente paso Voy a utilizar Un producto Que es pintura A la tiza Perlada De color perla Pero es chalque Pintura chalque Esta la he comprado En Dipinto de Blue Voy a utilizar Esta pintura metalizada Como si fuera una cera Voy a coger Un trocito de trapo Un paño Y la voy a aplicar Como si fuera una cera Voy a perlar la pintura Pero en vez de con cera Con otra pintura De color perla Aplicamos la pintura Y como veis La voy Extendiendo muy bien Con este pedazo De tela La voy aplicando En diferentes puntos Y extendiéndola Con la tela De esta forma Como si fuera una cera Igual Si hacéis esto mismo Con el pincel No va a quedar De la misma forma Simplemente Es distribuir La pintura Con un trocito De tela Para que quede Una capa Muy 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 fina Que lo que haga Es perlar La superficie De la pintura Que hay debajo Voy a hacer lo mismo Con el fondo De la bandeja Voy a aplicar La pintura Metalizada Color perla Y la voy a extender Muy bien Con este pequeño Trocito de tela Si tenéis Cera dorada O cera plateada Podéis hacerlo también Lo que pasa Es que el efecto De la cera Queda mucho más Como digo Más tenue No queda tan Tan evidente Como si lo hacemos Con pintura metalizada Yo te dejo Las dos opciones Y tú eliges La que más te guste Si lo quieres Más evidente Lo haces con pintura Si lo quieres Más sutil Lo haces con cera Ya tenemos Nuestra bandeja Perlada Y ahora Lo que voy a hacer Es aplicar Una capa de barniz Yo estoy utilizando Barniz satinado Pero Como siempre os digo Barniz brillante Barniz mate O satinado El que más os guste Bueno También tenemos El barniz super brillante Eso ya Cada una Lo que le guste A mí Es que el satinado Me gusta Porque tiene Un poquito de brillo Pero no excesivo El brillante Lo utilizo Cuando quiero Un brillo cerámico O el super brillante Y el mate Cuando no quiero Ningún brillo Madre mía Como me enrollo Y una vez seco El barniz Aquí tenemos Nuestro trabajo Terminado Un trabajo Muy fácil Muy sencillo Que lo puede hacer Cualquier persona Incluso si no tiene Idea de manualidades Lo puede hacer Espero que te haya gustado Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir Este vídeo En tus redes sociales En Facebook En Instagram Porque así me ayudas A que este canal Siga creciendo Recuerda Que tienes el enlace A todos los productos Que utilizo En la cajita de información Debajo Donde pone mostrar más Y ya me despido Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!